¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de cómo componer utilizando capas rítmicas. Básicamente lo que vamos a hacer es coger el tejido rítmico de nuestra composición y ser conscientes de cómo interactúa entre sí. Porque muchas veces es verdad que tocamos una cosa, tocamos otra, tocamos otra, vamos haciendo como, digamos, como apilando capas, bien, pero a veces no somos muy conscientes de la consistencia rítmica que existe entre estos diferentes estratos que nosotros vamos añadiendo, estas capas, y a veces se pueden generar efectos muy chulos cuando controlamos la fricción que surge entre estas capas, digamos, rítmicas, que las llamamos rítmicas simplemente porque nos vamos a centrar en el elemento rítmico, pero la composición sigue teniendo su melodía, sigue teniendo su armonía, sigue teniendo su estructura y todo esto. Entonces, la primera cosa que tenemos que clarificar es de qué estamos hablando cuando nos referimos a esto del tejido rítmico. Nosotros cuando escuchamos una canción percibimos que estamos en un espacio tonal, percibimos que estamos utilizando una determinada textura. Por ejemplo, si yo estoy tocando... Pues percibo, pues eso, es un tejido triádico, acordes cerraditos, me estoy moviendo muy poco... Sí que percibo, por ejemplo, que aquí, pues que hay una retrogresión, por lo tanto, sé que no estoy en clásica, debo estar en un contexto más de pop rock y todo esto, pero básicamente lo tengo claro, ¿no? La misma cuestión la podría percibir, pero aquí. Si, por ejemplo, lo estoy escuchando así, es exactamente lo mismo de antes, pero ya soy consciente de que estoy como con un tejido armónico diferente, ¿verdad? Me da otro tipo de sensación. Todas estas cosas las percibimos con bastante claridad, ¿bien? Sin embargo, lo rítmico es verdad que a veces no somos demasiado conscientes de cómo están conectadas las cosas. A veces podemos estar disfrutando, por ejemplo, el Latin Jazz, es un género que a mí me gusta mucho, y no ser conscientes de cómo, por ejemplo, todo está engranado, cómo la sección rítmica está engranada, ¿no? Entonces pienso que una buena manera de hacer esto es que construyamos algo, algo muy sencillo, y este fin de semana la actividad consistirá en que haréis una composición, pero que la haréis pensando de esta manera, ¿no? Entonces, la primera cosa de la que tenemos que ser conscientes es del pulso. La semana pasada estuvimos trabajando con compases de amalgama y vimos que cuando estábamos en el directo vimos que una manera muy fácil de encontrarlos era, lo primero, notar el pulso, es decir, sentir dónde estaba la pulsación. Lo segundo era encontrar cuál era el 1, que era ese pulso donde sentíamos que todo se reiniciaba, digamos, ese ciclo se reiniciaba de nuevo. Esto del ciclo es importante, ahora volveremos a ello. Y después, una vez teníamos ya el pulso detectado y lo que es el ciclo claro, teníamos que buscar lo que era la subdivisión. Por ejemplo, en un 7x4 estuvimos viendo que podíamos hacer 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. O que podríamos hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Aquí, de lo que se trata un poco es de ser conscientes. Vamos a imaginar por un momento que el pulso lo vamos a ver como un espacio, imaginad un espacio físico. Un espacio físico donde caben X cosas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, vamos a hacer como... Ese pulso está claro, pero ¿cuántas cosas caben aquí dentro? Es normal que pensemos, por ejemplo... Ahí caben dos cosas. Estoy como 1, y 2, y... ¿vale? Pero podría ser, por ejemplo... Ahí caben tres cosas. O podría hacer... Ahí caben cinco cosas. Pero si os fijáis, digamos que el pulso es el mismo. Lo único que estoy al pensarlo como un espacio, estoy viendo cuántas cosas caben dentro de ese espacio. Por supuesto, cuando hablamos de cosas, nos referimos a eventos rítmicos, hablamos de eventos rítmicos que duren lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que con todas estas cosas somos muy conscientes, a lo mejor cuando estamos construyendo una batería, pero cuando ya nos ponemos con el bajo, el acompañamiento, la melodía y demás, se nos puede ir un poco, ¿vale? Entonces suele pasar que a veces encontramos como bases rítmicas que están muy cohesionadas entre sí, y que luego, sin embargo, la melodía y algunas cositas del background están un poquito más como flotando, ¿no? Bueno, una muy buena manera de que esto no suceda es trabajar por capas rítmicas. ¿Y cómo hacemos esto? Imaginad que vamos a considerar toda la composición como si fuese, de alguna manera, como cuando estamos construyendo la batería, ¿vale? Es decir, todo lo rítmico, no vamos a perder conciencia de lo rítmico. Entonces, si construimos, por ejemplo, un pulso estable en un 4x4, y vamos a decir que el bombo, nuestro bombo va a estar en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, nuestro bombo está en el 1 y en el 3. Y es como súper, súper, súper estable, ¿vale? Pero ahora cuando vamos a la caja, con la caja vamos a hacer una cosa muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque la caja normalmente, vamos a decir en un bit súper básico, popero, a muerte, sería como en el 2 y en el 4, ¿bien? Vale, pues nosotros lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a colocarla en el i del 2, es decir, haremos 1, i, 2, k, ahí arriba, ir a la caja, ¿vale? Y luego 3, i, k, otra vez la caja. Es decir, en el i del 2 y en el 4. Y ahora en el siguiente compás lo haremos al revés, es decir, en el 2 pondremos la caja, ¿vale? 1, i, k, ahí irá la caja, y después en el 4 haremos 4, k, arriba, irá arriba. Entonces, si os fijáis, tenemos en el primer 2 la caja está arriba y en el primer 4 la caja está abajo. Y luego cuando pasamos al siguiente compás, en el 2 la caja está abajo y en el 4 la caja está arriba. Es decir, están justo al revés. Y eso conforma una capa rítmica que se repite cada dos compases. Mientras que la capa rítmica del bombo se repite únicamente cada compás, porque golpeamos en el 1 y en el 3. Sin embargo, con la caja necesito dos compases para que el patrón se repita. Y además, fijaos en una cosa, el bombo está funcionando en el estrato de las negras, ¿vale? Sabéis que tenemos la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, todo esto. Bien, pues nosotros estamos en el estrato donde están las negras, hemos colocado el bombo, en el 1 y en el 3. Pero ahora cuando nos vamos al estrato de la caja, ese estrato ya no lo estamos colocando donde están las negras, sino que lo estamos colocando en las corcheas. ¿Por qué? Porque fijaos que estoy golpeando en el I, luego a tierra, luego a tierra otra vez y luego en el I. Por lo tanto, si estoy golpeando en la corchea de arriba, la rejilla de mi caja ya no es solo negras, sino que ya es una rejilla de corcheas. Ahora, con los instrumentos agudos, es decir, los charles, el rice, los platos y todo eso, voy a construir algo que tenga tres elementos cuyo patrón se vaya repitiendo hasta que dé toda la vuelta. Y nos vamos a ir a la capa, es decir, nos vamos a ir al estrato de las semicorcheas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la corchea es la división de la negra y ahora la semicorchea es la división de la corchea. Por lo tanto, estoy generando un entramado rítmico, estoy trabajando las capas rítmicas de una manera cada vez más honda y ahora veremos otras cosas que podemos hacer. Entonces, con estos elementos agudos de la batería, ¿vale? Vamos a hacer un patrón de tres que va a ser golpeo, dejo silencio, golpeo, dejo silencio y golpeo. Y ahora, si esto sucede, por ejemplo, en el segundo tiempo, yo termino ese patrón en el segundo tiempo, me voy a ir al siguiente tiempo, es decir, al tercer tiempo y voy a volver a empezar el patrón, pero esta vez lo voy a desplazar rítmicamente. Es decir, voy a utilizar un desplazamiento rítmico. ¿Y esto en qué consiste? Pues que ahora el patrón se repetiría, pero el patrón era golpeo, silencio, golpeo, silencio, golpeo. Y ahora el patrón va a ser silencio, golpeo, silencio, golpeo, silencio y golpeo. Y voy a volverme a ir al siguiente tiempo. En este siguiente tiempo voy a repetir el patrón, pero en lugar de dejar un silencio, voy a dejar dos silencios. Y entonces voy a empezar el patrón. Por lo tanto, estaré a tierra, pero estaré desplazado dos semicorcheas, es decir, una corchea entera. Cuando haya terminado mi patrón, lo voy a repetir, pero esta vez voy a dejar tres silencios. Y entonces, en el siguiente, al volver a repetir el patrón, ya vuelvo al sitio. Es decir, el patrón se reinicia. Esto significa que el patrón sucede cuatro veces antes de reiniciarse. Vamos a escuchar un poco cómo quedaría esta batería. Una vez tenemos eso, tenemos que pensar en el bajo. Vamos a hacer el bajo, por ejemplo, y vamos a hacer que el bajo vaya muy coordinado con el bombo y con la caja. ¿Por qué? Pues porque como la caja está un poco bailando y el bombo está muy estable, el bajo va a tener esta cualidad un poco juguetona. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la melodía? Pues la melodía la vamos a plantear de una manera diferente. Vosotros sabéis que, como hemos visto, yo puedo hacer un y dos y... Es decir, meter dentro de los golpes dos elementos o puedo meter tres. Sería como ta, 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 ta. Pues voy a jugar a eso. Voy a hacer la melodía, voy a fingir como... Voy a hacer una chorrada, ¿vale? Pero para que veáis un poco la idea. La melodía se va a mover en tresillos, tresillos de negra, ¿vale? Tresillos de negra al principio. Y luego voy a hacer como una especie de solo, como si estuviese haciendo un solo, ¿vale? Y ese solo lo vamos a hacer en tresillos de semicorcheas. Los tresillos de semicorcheas son algo muy habitual en el jazz. Es decir, el utilizar como fraseos ternarios encima de rítmicas que son claramente binarias es uno de los efectos característicos del jazz. A esto le añadiríamos que si luego además swingamos, es decir, lo tocamos con swing, pues todo coge mucho este matiz, ¿no? Pero aquí vamos a estar. Estamos straight realmente. Pero vamos a escuchar un poco cómo queda la idea. ¡Suscríbete al canal! Entonces, básicamente, ¿la idea cuál es? La idea es no construir un ritmo y encima del ritmo ya dejarme llevar y ponerme así como improvisar y ver lo que va quedando bien, ir poniéndolo, sino que en todo momento vamos a ser conscientes de la rítmica de todos nuestros elementos musicales. Es decir, de todo lo que haya. La melodía, la contramelodía, el acompañamiento de los acordes, lo que está haciendo pequeñas frases de... Sabéis que a veces ponemos arreglitos, de voces de réplica y demás. Ser muy conscientes de cómo funciona esto. Y además, no limitarnos a jugar con, bueno, negras, corcheas, semicorcheas, blancas, redondas y ya está. No, no. Acordarnos de que tenemos unos carriles que también forman parte de la composición, que serían estos carriles que están en la parte de lo que son los tresillos. Porque muchas veces, por ejemplo, si escucháis la música de J. Dila y gente así, juega mucho a eso. Es decir, por ejemplo, los triplets de semicorchea, es decir, los tresillos de semicorchea, eran muy habituales en el hip hop de los años 80, finales de los 80, principios de los 90. ¿Por qué? Porque tenían a lo mejor un beat que iba como más recto y de repente en el hi-hat pues jugaban con estas cosas, ¿no? Y esto es algo muy habitual el utilizar dentro del tejido rítmico de la propia base que estén conviviendo cosas como rectas y cosas que están dentro de esta rejilla de tresillos. Al final es un poco como si tuviésemos una rejilla recta y una rejilla de tresillos que se superponen, ¿de acuerdo? Y ahora lo que es muy, muy, pero que muy importante es que los elementos musicales como, por ejemplo, el bajo se conecten a la rejilla o a la superposición de rejillas, ¿vale? Porque cuando superponemos las rejillas se generan ciertos fenómenos que podemos, digamos, hacer visibles tanto con la melodía como con la línea de abajo, como con las contramelodías, con el acompañamiento. Esto es muy habitual en jazz, por ejemplo, que el que acompaña en algún momento, por ejemplo, los pianistas, esto es muy habitual, en algún momento se atresillen, empiecen a marcar las acentuaciones rítmicas, pero de esta rejilla de tresillos y después pueden bajar al nivel, digamos, normal, ¿no? Al nivel straight. Ahora bien, muy importante, aunque ya os he hecho este ejemplo que suena así, pues suena un poco churro, pero bueno, tiene así un rollo un poco más jazzístico, ¿vale? Pero el ejercicio no tiene por qué sonar a jazz. Puede sonar a pop rock, puede sonar absolutamente a lo que queráis, ¿vale? Es dibujo libre, como si queréis hacer trap. Me da absolutamente igual. Lo único que hay que hacer en la composición es, tiene que durar un minuto y treinta segundos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Tiene que tener una estructura muy clara donde haya una parte A y una parte B. Y esta cuestión de lo rítmico y cómo está todo engranado perfecto, tiene que ser algo muy, muy evidente, algo que se escuche y que forme parte esencial del tema. Así que eso es lo que hay que hacer para el directo del sábado, que como sabéis, pues bueno, podéis componer durante toda la semana y después nos veremos en el directo del sábado donde escucharemos vuestras composiciones. Y nada, si te ha gustado este vídeo, pues dale like para ayudar a que el algoritmo de YouTube sepa que a los músicos como tú este tipo de vídeos les puede interesar. Acuérdate también de pasar por teoriamusical.es donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, como el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos. Gracias. Gracias.